Tantas veces luché a tu lado, sentí escurrado mi corazón Cuantas cosas nos habrán pasado en este tablero sin color Cuantas guerras habremos peleado y habremos ganado mi amor Juegos de reyes, reyes y chichones, alfiles, leones y el corazón El amor es un juego difícil que solo aprendí a jugar con vos El amor es un juego difícil que solo aprendí a jugar con vos A jugar con vos Soy mi corazón, soy mi corazón Que se muere por esa tundra Tantas veces lo aprendí a jugar con vos Las olas están, se nula el cielo y vos no estás Quiero verte volver, ya no aguanto más No puedo esperar a que estés acá Fumando bajo la lluvia, te espero otra vez Sentado sobre mi sombra, quiero verte volver Fumando bajo la lluvia, esperando Quiero que vuelvas a mi lado Tarde de otoño, las horas caen Se nubla el cielo y vos no estás Quiero verte volver, ya no aguanto más No puedo esperar a que estés acá Cuando vas a volver, ya me estoy aburriendo Solo cuando volverás Quiero saber Quiero saber Cuando vas a volver, ya me estoy aburriendo Solo cuando volverás Quiero saber Fumando bajo la lluvia, te espero otra vez Sentado sobre mi sombra, quiero verte volver Fumando bajo la lluvia, esperando Quiero que vuelvas a mi lado Quiero que vuelvas a mi lado La puta que se falló Quiero que vuelva a mi lado Quiero que vuelvas a mi lado Quiero que vuelva a mi lado Otra noche más, que vuelve a mí Otro día de mierda en la ciudad Los días pasan, pero aquella marca de 8 junio Hoy me duele más siempre Yo creí que esta solución no era la mejor Solo quise escucharte Porque todo tiene que acabar con un trágico final Siempre todo está escrito, nada puede cambiar Otra noche más, que vuelve a mí Otro día de mierda en la ciudad Los días pasan, pero aquella marca de lo que ocurrió Hoy me duele más siempre Yo creí que esta solución no era la mejor Solo quise escucharte Porque todo tiene que acabar con un trágico final Siempre todo está escrito Yo creí que esta solución no era la mejor Solo quise escucharte Porque todo tiene que acabar con un trágico final Siempre todo está escrito, nada puede cambiar Resolución no era la mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!